Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a La Dichosa Palabra en tiempos del catarro antes porcino. Quiero leer para ustedes unas palabras del Quijote, pero eso será después de que sigamos con una sana costumbre aquí en La Dichosa Palabra. Mis colegas se presentarán cada uno con una dosis de frases que seguramente combatirán con eficacia la ignorancia, la indolencia, el aburrimiento y otras enfermedades del espíritu. Qué reto. Pues la mía es para combatir a los chillones, para ser exacto, porque seguramente se están quejando ustedes amargamente de tener que estar encerrados en la casa. Y yo quisiera recordarles lo que decía Thornton Wilder, ese extraordinario dramaturgo estadounidense a propósito de la naturaleza humana. Cuando uno está tranquilo en casa, querría vivir una aventura. Y cuando uno vive una aventura, querría estar tranquilo en casa. Así somos los seres humanos con influenza o no. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Pues yo sin ánimo de despertar la compasión del público, les voy a resumir mi día. Empecé el día sin gas, así que me tuve que bañar con agua fría. Y luego me di cuenta que no tenía ninguno de mis amigos con los que estar, porque se habían ido todos de puente. No pude irme a comer fuera, porque los restaurantes están vacíos y cerrados. Y además me dispuso a ver un partidazo que prometía toda la emoción del día. Y sí, vaya que sí hubo emoción, pero para el contrario, que nos goleó en nuestra propia casa. Así que con todo este panorama decidí recurrir a la versión de Nunca es tarde si la dicha es buena. Y vengo dispuesta a encontrar esa dicha aquí a partir de dichosas palabras. Francis Bacon decía que la esperanza es un buen desayuno, pero una mala cera. Así que, como no es todavía hora de cenar, yo les invito a que saquen el vino, que estamos seguros de que alguno ya lo ha sacado, una buena botana y que pasen un rico rato con nosotros aquí en La Dichosa Palabra. Buenas noches, yo soy Laura García. Primero que nada, mil felicidades a mi padre, que hoy es su cumpleaños. Le mando un fuertísimo abrazo desde acá. En cierta ocasión, el gran músico Arturo Toscanini, director de orquesta, bueno, él solía estar muchas veces tan enojado con sus músicos que los insultaba continuamente y a veces terminaba el ensayo y decía que ya no encontraba insultos que proferir contra sus músicos. Y un día se le ocurrió, cuando estaba a la mitad del ensayo, dijo, miren, en la próxima vida me reencarnaré en el portero de un burdel y no los dejaré entrar a ninguno de ustedes. Soy Germán Ortega, como les va a hablar. Está muy violento. Está muy violento. Bueno, bueno, muy bien, yo quiero leer esas palabras del Quijote. Dice, en el capítulo 29 de la segunda parte, las primeras partes, como decía Borges, nunca fueron buenas, y dice, don Quijote, sabrá Sancho que los españoles y los que se embarcan en Cádiz para ir a las Indias Orientales, una de las señales que tienen para entender que han pasado la línea equinoxial, es decir, el Ecuador, es que a todos los que van en el navío se les mueren los piojos. Fíjense si no hay un método de desinfección más eficaz que el de cruzar la línea del Ecuador. En fin, hasta aquí el Quijote. Vamos a comenzar con sus palabras, pero antes queremos también invitarlos para que terminando la transmisión de la dichosa palabra, se queden aquí en Canal 22, van a transmitir una muy buena película de Woody Allen con Sam Penn, en la que recrea... Sweet and Lowdown, el gran amante debe ser. El gran amante que yo creo que se puede traducir de otras formas también. Bueno, lo que pasa es Sweet and Lowdown es una canción, si no me equivoco, de los Gershwin, de George y Ira Gershwin, que es de la que toma su título la película. Pero la traducción podría ser algo así como dulce y azotado, ¿no? Sí, aunque Lowdown también es un término musical y justamente con eso está jugando. Lo que pasa es que es una película sobre jazz, no solo es para los fans de Woody Allen o para los cinéfilos, sino para los amantes del jazz y particularísimamente de un extraordinario guitarrista de jazz que es Django Reinhardt. Django Reinhardt fue quizás la gran figura del jazz francés, aunque él mismo no era francés, pero la gran figura del jazz francés en los años 20, en los años 30. Son como guitarras acústicas acompañadas con violín, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tuvo muchas grabaciones con Stefan Grappelli, otro extraordinario músico de jazz, violinista, entonces hay muchos discos de Django Reinhardt. Pero Django Reinhardt era guitarrista. Era guitarrista. Pero originalmente era una guitarra normal, ¿no? Y le ponían un micrófono y luego empezó a utilizar guitarras eléctricas ya al final, ¿no? Bueno, y El gran amante, Sweet and Lowdown, es una película sobre un guitarrista, alguien que encarna Sean Penn, que está obsesionado con Django Reinhardt. No voy a contar el final. No voy a contar el final, pero voy a contar que ya hacia el final sale Uma Thurman, yo creo que es la película en la que más hermosa se ha visto Uma Thurman en la historia y miren que esa mujer tiene la facultad de verse hermosísima en cuánta película aparece. Ha parecido hasta como la Venus de Milo, ¿no? Y en Las aventuras del Baron Moonhouse en Ridley Scott, si no me acuerdo. Ahora, la película está muy delgada, ¿no? Le pasa lo que le criticaban a Andrew Hepburn hace muchísimo tiempo y decían que era la más bella radiografía que caminaba. Bueno, pero ya ponerse a criticar a Andrew Hepburn es como aceptar que pues para todo hay gente, ¿no? Porque francamente se me dio una locura. Bueno, pero es que Audrey Hepburn, Uma Thurman son tan hermosas que uno creo que hubiera más de ellas. Ahora, en esa película hay un personaje que es una chica muda, muy simpática también, ¿no? Encarnado por Samantha Morton, que es una actriz extraordinaria, a lo mejor la recuerdan en Minority Report, esta adaptación que hizo Steven Spielberg de una novela de Filipe Cady, en donde Samantha Morton encarna a alguien que tiene, digamos, conexiones con cosas neuronales muy perturbadoras. Pero, en fin, El Gran Amante o Sweet and Loudoun, que pasa ahora, termino la hecha esa palabra, es una película, ¿sabes? Yo diría que de las mejores de Woody Allen y sobre todo de las últimas buenas de Woody Allen en mucho tiempo, porque después de Sweet and Loudoun vino Celebrity, que es una extraordinaria película, y después de eso, hasta Match Point, hizo como cuatro o cinco películas malísimas. Pero sí, no parece muy malísimas. Bueno, está poco malísima. El Ciego, yo diría que El Ciego es una de las peores películas. No, El Ciego es un director de cine ciego. Que se vuelve ciego, es malísimo. Un par de gags buenos. Yo te estoy. Quédense ver el primer caso para ver su opinión, si coincide o no con nosotros. Exactamente. Ahora sí, vamos a comenzar con sus preguntas. Entonces, les recordamos que nuestros teléfonos están funcionando. Hay chicos del servicio social que están desafiando todo tipo de limitaciones a las actividades humanas en estas épocas y están listos para responder el teléfono y los invitamos a participar con sus comentarios y preguntas. Nos pregunta Diego Maldonado López, más bien nos pide que hablemos sobre Haruki Murakami. ¡Órale! El escritor japonés de moda, podríamos decir, más o menos que ahora. Y muy moderno, ¿no? Muy japonés moderno. No significa que sea el mejor, pero desde luego sí el más traducido. Porque aquí en Occidente tenemos un problema con toda la literatura oriental. Y es que no sabemos si hay o no mucha o poca, porque en realidad casi no la podemos leer. No es como un autor alemán, inglés, no sé, es italiano. Bueno, qué bueno, qué más, qué menos se puede defender para leer la versión original. Pero el problema de los autores orientales es, ¿quién se pone a adivinar qué significa algo en japonés? Haruki Murakami, lo que le ha pasado es un poco que él era un autor, no voy a decir de culto, pero sí tenía sus fans, tenía una buena literatura y de repente se convirtió en un bestseller. Y eso provoca también mucha crítica, como todo la polémica. ¿Es la fama de William Wood, como la canción de los Beatles? Exactamente, una de las características que tiene precisamente Murakami es que muchos de sus títulos de novelas tienen que ver con canciones. Asterdar, por ejemplo, era la parte de un título también, la de al sur de la frontera al oeste del sol. Es una cita de una canción que cantaba Natinco. Y entonces hay muchos títulos que tienen que ver con la música, porque él mismo es un amante de la música. Él tuvo una tienda de discos, de hecho, él ya cuando tuvo dinero... ¿Cómo que tiene ese hombre? Como unos 50 años, yo le calculas. Es joven, es muy tímido, muy retraído, no se sabe mucho de él, no sale mucho a la luz pública. Y fue bastante conocido ahora, por ejemplo, en la última lista de candidatos, de posibles personas que podrían ganar el premio Nobel. El año pasado se barajó un poco también su nombre entre esos candidatos. No lo logró, pero sí lo que hizo fue también abrir una ventana a que mucha gente pusiera loco en él. Sí, pero me había preguntado cómo es esta cosa del premio Nobel, quién filtra los nombres de Peranganito y Sutanito, son candidatos. Yo creo que la gente tira... Yo creo que las editoriales ahí juegan un papel muy importante. Exacto, más bien eso. Perdón, te interrumpí. Murakami está traducido en todas sus novelas al español, tiene también cuentos que también están traducidos. Los ensayos, por ejemplo, creo que no, que están solamente en inglés, por lo menos. Pero no está traducida toda la narrativa, Laura, está traducida gran parte de la narrativa. Tiene como, bueno, es público como Mi Amor, es de las famosas, Caja en la Villa, que es como la mejor, según... Bueno, yo no me he leído todas, pero sí he leído como unas cuantas, y Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo podría ser una de ellas. Tiene un estilo muy sencillo, muy cercano para mucha gente, y eso es lo que hace también una especie de adicción, porque de hecho es un autor que curiosamente ahora se ha hecho muy famoso entre los jóvenes, y lo que hacen es leer una tras otra, tras otra, tras otra, que creo que también eso tiene su mérito. Muy importante, muy importante. Pero además te voy a decir, es un autor que viaja particularmente bien, porque es un autor muy influido por la literatura occidental y particularmente por la literatura estadounidense. Es un lector muy devoto de Kurt Vonnegut, es traductor de Fitzgerald, traductor de Capote, traductor de Carver, es decir, es alguien que aprendió en gran medida de los grandes escritores estadounidenses, y que además tiene no solo técnicas o referentes occidentales en su narrativa, sino que incluso muchas veces ve a Japón desde una óptica casi externa. Es decir, un libro como Norwegian Wood es un libro que dibuja casi un Japón exótico, casi un Japón, digamos, es muy escéptica la mirada de Murakami con respecto a Japón y a la cultura japonesa. Y creo que parte del interés de leerlo aquí en Occidente también es un poco acercarse a esa visión oriental. Murakami también es muy leído en Occidente, precisamente por lo que decía Nicolás. Él ha viajado mucho, ha vivido mucho en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa, ha vivido también bastante. Y entonces también él tiene una visión, como hemos comentado aquí, de un exterior. Por eso también conjuga muy bien esos dos mundos y es capaz de llegar también a esos dos públicos aparentemente tan diferentes. Tiene un estilo donde sus personajes siempre están metidos en unas historias, en unos eventos así accidentales, muy reales. Y la magia tiene un papel importante. Con el suicidio. Hay gatos que hablan y hay fenómenos sobrenaturales. Es decir, en Kafka en la orilla, novela que yo confieso que no acabé porque me enervó, suceden muchas cosas raras. Los gatos hablan, se cambian los planos temporales y espaciales. Yo creo que mucho como la... Por eso ahorita que empezaba Laura, yo nada más comentaba de que un autor japonés, muy japonés en el sentido de lo moderno japonés. O sea, ese fenómeno de lo que ahorita estaba señalando, de lo fantástico y del juego con diferentes planos de realidad y de salirse de, digamos, de los planos cotidianos de la narrativa. Yo creo que tiene que ver justamente con este juego que Murakami también hace con los jóvenes, de que está muy cerca también a los juegos de Nintendo, que está muy cerca a veces a las caricaturas japonesas, a este sentido también muy moderno, pero también muy tradicional japonés. Y que él parece a veces muy occidental, pero es típicamente japonés en cuanto a cómo los jóvenes japoneses ahorita viven y la cultura actual de los jóvenes japoneses, de las caricaturas y de todo eso. Y probablemente por eso muchos de los grandes escritores japoneses tradicionales o de la crítica japonesa lo ha visto con mucho recelo, ¿no? Que es Laura, lo ha visto, como lo ha juzgado como medio, como que es un autor pop, ¿no? Sí. Un escritor pop. Hay una obra de él que me parece como curiosa, yo no la he leído, pero por la reseña que he podido saber, es una especie de memorias, que para alguien que tiene 50 años me parece bastante curioso que alguien ya esté pensando y escriba sus memorias. Bueno, yo recuerdo el libro de un muchacho que se llamaba 25 años de éxitos, un jovencito de 20 y tantos. Modesto, además. Ah, claro. Pero era un gran título, ¿no? Bueno, el título de... Las autobiografías tempranas que escribieron Elizondo y Monsiváez y Pitol. Como no, a invitación creo que de Carballo, ¿no? Si no me equivoco, sí. La de Murakami se llama algo así como, ¿de qué hablo cuando estoy corriendo? Él es un amante de la carrera, hace maratones, incluso ha participado en varios de estos famosos de Nueva York y, bueno, no estoy muy enterada del tema. Sí, es atleta, sí, es atleta. Y entonces él lo que hace es que como entrena diariamente y corre, en esos procesos de deporte, pues, y de reflexión con uno mismo, porque no es en equipo, pues, él está reflexionando y escribe el libro de las reflexiones que tiene mientras está corriendo. Entonces, yo no lo he leído, no lo puedo recomendar, pero me parece bastante atractivo. Al correr, entra como en transe, ¿no? Yo confieso, confieso que no he leído. ¿Me dejan hacer una confesión antes de que pase lo que sí? Me habló Alan López, y digo me habló porque me habló para corregirme y tiene toda la razón. El director de las aventuras del Barón Munchausen es Terry Gilliam, a quien qué vergüenza confundí con Ridley Scott, porque Terry Gilliam es cien mil veces mejor director de cine. O sea que, perdón. No, sí, el Barón Munchausen. No, Brasil, Doce Monos. La película donde aparecía Dios persiguiendo a los enanos, ¿te acuerdas? Esa no la vi. Ah, de Terry Gilliam. Perdón, Nico, y nada más para reconectar ahorita el tema que salió, qué chistoso. Bueno, además de que le gusta mucho la música popular y todo, sobre todo a Murakami le gusta mucho el jazz, sobre todo el jazz. Tenía un club de jazz. Exactamente, un club de jazz y él vendió discos de jazz. De hecho, algunos de sus personajes tenían un club de jazz. O sea, él se ve en algunos datos autobiográficos dentro de sus novelas. Muy bien, vamos a dar la dichosa palabra de esta noche. Recuerden que nosotros les proponemos una definición y si ustedes conocen a qué palabra corresponde esta definición, tendrán prioridad para llevarse cualquiera de los libros que mostraremos a continuación. La dichosa palabra es la siguiente. Pesado instrumento de hierro que suelen llevar las embarcaciones. Es sinónimo de áncora. Si ustedes saben de qué palabrita estamos hablando, ¿verdad? ¿Tendrán prioridad para llevarse qué? Obtendrán de Antonio Guadarrama Collado esta ópera prima, Coatl, el misterio de la serpiente, de ediciones B, para ustedes. Una novela sobre cuestiones prehispánicas, mexicanas. Motolini, es uno de los personajes de esa novela. Toribio, exactamente, Motolini. Y una serie de escritores mexicanos tradicionales hicieron una antología para reunir los cuentos mexicanos del siglo XIX. Pues toda una recopilación que creo que merece la pena echarle un vistazo. Muy bien. Tenemos además ejemplares de la revista Este País. Una revista extraordinaria, sobre todo de análisis político, aunque con un suplemento muy solvente de cultura que se llama Este País Cultura. Muy recomendable. También vamos a repetir la dichosa palabra. La palabra, pesado instrumento de hierro que suelen llevar las embarcaciones, sinónimo de áncora. Nos piden también, nos piden, está señalado aquí, con razón lo está. Los estamos invitando a ustedes cordialmente a lo que Nicolás llama nuestro momento más dispéptico. Estas repeticiones, los lunes a las 7 de la noche. La dichosa palabra en su repetición. Vamos a ver, Luis Antonio Peralta nos pide que hablemos acerca de los guerreros durmientes. No de los bellos durmientes. Son muy bellos. Son muy bellos los guerreros durmientes. Hábrele todo. No de los durmientes, que son todos unos iguales a los otros. No, pero esos son muy bellos. ¿Los durmientes del ferrocarril? No, los durmientes que yo no conozco, pero bueno. En la exposición de China que hubo en el Museo de Antropología se veían muy bellos esos guerreros durmientes. Pues bueno, yo creo que no sé si se refiere a esos guerreros durmientes de la tumba del primer emperador chino, Xin Xi Huang Di, pero yo creo que se refiere más bien a la pregunta, bueno, en el sentido literario y mítico, a ese, digamos, motivo arquetípico tan repetido en muchísimos pueblos del mundo, fundamentalmente entre los europeos, del guerrero, el guerrero, el héroe, que está dormido en la montaña, algún personaje histórico o a veces incluso mítico, a veces personajes de, digamos, de la imaginación o de la mitología, que los pueblos con este, digamos, esta necesidad de ser salvados, esta necesidad de que algún día llegue alguien y les haga justicia, los pueblos, sobre todo los europeos, tienen la idea de este rey en la montaña, de este héroe, que está guardado en una lejana isla y que duerme ahí y que vive en un estado como de muerte en vida, pero que está vivo, de hibernación y que le van saliendo barbas, ¿no? Yo recuerdo la película, piensen ustedes en la película esta de Indiana Jones y el Arca de la Alianza, ¿se acuerdan ustedes que aparece un guerrero ahí que está cuidando el tesoro y está ahí y le van saliendo unas barbas y todo? Y que normalmente en los mitos europeos aparece un campesino, aparece alguien que por error o por casualidad encuentra la entrada de la cueva, pero comete algún tipo de error, no usa la espada correctamente, no corta el lazo de la manera que debe ser y entonces los guerreros medio se despiertan y le dicen, no, pues todavía tenemos que esperar mucho tiempo y aquel sale nada más y avisa que los vio y por eso se supone que encontramos. Todos estos guerreros durmientes, uno pues famosísimo, el rey Carlomagno, Carlomagno, justamente los hermanos Grimm en el siglo XVIII nos contaron del mito europeo de que Carlomagno estaba metido en una montaña alemana cerca de Salzburgo, Federico Barbarroja también el que murió en la segunda cruzada, los alemanes lo están esperando, todavía dicen que por ahí está escondido en una montaña. Otro de los grandes guerreros es ni más ni menos que el mago Merlín, que se supone que la hada Viviana lo atrapó en una caverna y está esperando el momento en que Inglaterra lo necesite. En la Segunda Guerra Mundial creían que iba a salir de nuevo el mago Merlín y bueno, los celtas tienen a Fion Makulok, este personaje mítico, tienen a Bran el Bendito que también está en algún lugar esperándolos, el mismísimo rey Arturo también está esperando en algún lugar del bosque de Grocerlandia y algún día va a salir para salvar a los pueblos, los pueblos eslavos tienen a Marco, el rey Marco, los pueblos húngaros, los eslovenos tienen a Matías Corvino que está esperando para salir un día y pelear, pero este mito podríamos decir que... Probablemente en Nashville tienen a Elvis, ¿no? A él que cree que un día Elvis se va a parar y va a regresar. Pero Elvis está vivo, Pablo. Por eso, está vivo, está durmiendo en alguna clínica, me imagino. Es que podríamos haber unido esto con esa vez que nos pidieron que habláramos de avistamientos, que si existían o no, es que sí, el avistamiento de Elvis, que si lo han visto, que si no lo han visto, perdón. ¿Cómo saberlo? El hecho, pero tiene que ser, normalmente es una especie como de guerrero, de héroe, que va a venir a salvar a ese pueblo, a ese país. Ya un poco más en serio, sí tiene que ver un poco con esta, digamos, con esta figura que los judíos quisieron ver en el golem en algún momento, ¿no? El golem sería este guerrero durmiente que vendría a salvarlos de la opresión. Exactamente, cuando uno va a Praga, en Praga te dicen que hay dos de estos guerreros. Uno de ellos es el regüenceslao, el regüenceslao que se supone que está escondido en la montaña de Blatnik, esta obra de Bedrich Smetana, mi patria, Mablas, tiene uno de los pedazos, es el Moldavia, pero uno de los pedazos es Blatnik, que justamente Smetana cuenta que va a salir el regüenceslao un día de la montaña y va a salvar a los checos. Pero el otro héroe está dentro de la ciudad y no te dejan ver entrar al ático donde esté el polvo que perteneció al golem. Y dicen que un día cuando Praga lo necesite, el golem va a volver a agarrar ese barro y va a salvar a todos los judíos del mundo. Esa es la idea. En la Segunda Guerra Mundial yo creo que esperaba que saliera el golem. Y ya, bueno, exagerando un poco quizá la nota, pero finalmente esta idea en tantas religiones, en tantas ideas sobre el futuro en las religiones, de que volverá el Salvador a imponer la justicia. Es decir, que de alguna u otra manera estamos esperando que vuelva nuestro Salvador a imponer un reino de justicia. Bueno, diríamos incluso que Quetzalcóatl se espera, los mesoamericanos esperaban que Quetzalcóatl regresara de la montaña del Chapultepec, que en la montaña de Chapultepec se había metido y que un día iba a salir de Chapultepec a salvarnos a todos. O sea, eso de que venía del oriente, era no del mar, no, del oriente, del centro hacia Chapultepec. Bueno, es que había mitos alternativos. Uno era que iba a regresar del mar y otro de Chapultepec iba a salir. Pero lo que sí hay es, en muchas religiones está esta idea, y en muchas mitologías está esta idea de que vendrá alguien a hacer justicia. Bueno, y con cómo se pone Chapultepec los domingos, a ver si hace falta que lo salven aún. Claro, y como dijo, y eso me recuerda la frase de Jesucristo, no he venido aquí a traer la paz, sino la espada. Es decir, era un guerrero durmiente, si ustedes lo quieren ver así ya, de una forma muy exagerada. Debemos hacer una pequeña aclaración por la contingencia que estamos viviendo, padeciendo. Uno, he perdido la aclaración. Y dos, la repetición de la dichosa palabra no es el lunes a las 7, como les dije, sino por esta semana al menos, será el jueves 7 a las 8 de la noche. Porque ahora a las 7 están Noticias 22, que están ahí Laura Barrera y Julio Patán informando oportunamente. Creo que ha sido una muy buena idea de Canal 22, tener esa transmisión en directo, todos los días. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos a la dichosa palabra. Seguimos en vivo en la dichosa palabra en este tiempo de encierro casi casi obligado. Muchas gracias por seguirnos y compartir este tiempo con nosotros. No sé si tendremos más o menos público, pero en cualquier caso, bienvenidos todos. Entre ellos estará, espero, Juan Carlos Olvera, que nos pide que, digamos, de dónde viene la expresión la carabina de Ambrosio. De la ineficiencia más absoluta de ahí. Bueno, fíjate que sí. O sea, ¿no viene del Canal 2? También viene de muchos lugares la carabina de Ambrosio. Y de lo que no debemos temer, podemos decir que la influenza no es la carabina de Ambrosio. Si la influenza no es la carabina de Ambrosio, por supuesto, la carabina de Ambrosio es algo que es ineficaz como nada, algo que no sirve para nada. De hecho, ya el colmo de la ineficacia es la carabina de Ambrosio colgada de un clavo. Ya cuando dice uno que algo es como la carabina de Ambrosio colgada de un clavo no sirve para nada. Bueno, ¿por qué? La carabina de Ambrosio colgada de un clavo. La carabina de Ambrosio colgada de un clavo. Versión abreviada y todo. Ahora, ¿por qué se dice? Bueno, hay una leyenda popular que cuenta que había un sevillano llamado Ambrosio, que era particularmente idiota. Ambrosio era agricultor. Bueno, que los gallegos también ya los sevillan. No, este era sevillano. Yo creo que es falsísimo. Y ahorita te voy a decir dónde creo que sí viene. Pero bueno, este sevillano era agricultor, le iba muy mal como agricultor, entonces decidió hacerse asaltante, bandolero. Y entonces tomó su carabina y empezó a asaltar a la gente en los caminos. Pero todo el mundo lo conocía, le tenía afecto y sabía que era buena persona y básicamente estúpido. Entonces le decían, sí, Ambrosio, hombre, sí, ajá, esto es un asalto, cómo no. Y pasaba de largo. Además dicen que la carabina de Ambrosio, en lugar de pólvora, tenía cáñamo. Tenía cañamones como municiones. Entonces, pues tampoco servía de gran cosa. Y el pobre Ambrosio, pues ya se retiró de la vida delincuencial y le echó la culpa a su carabina. Por eso se dice que es tan ineficaz la carabina de Ambrosio. Pero hay otra versión, la única. Nico, hay otra versión de alguien que hizo unas armas, que inventó una carabina y que se llamaba Ambrosio. Ambrose Burnside, un estadounidense en el siglo XIX. Y que a lo mejor en el siglo XIX y que a lo mejor venía de ahí. Ahora, lo curioso de la carabina de Ambrosio es que el nombre de Ambrosio, el nombre de Ambrosio, es un nombre, ahorita que estábamos hablando del mago Merlín, un nombre mítico. Todos los que se llamaban Ambrosio, como el, por supuesto, San Ambrosio, el de Milán. Pero histórico. No, exactamente, no, digo, pero un hombre... Son los padres de la iglesia, claro. Él sí, un padre de la iglesia, pero digo, mítico en el sentido de que la Ambrosia es exactamente lo que más sirve. La Ambrosia, Ambrosia, A es privación, Imbrosius quiere decir muerte. O sea, lo que te priva de la muerte. Ambrosia quiere decir justamente lo que te hace inmortal. Y era este líquido que los hindús llaman Soma, los persas Jaoma, que es el líquido de la esencia de la vida. O sea, lo más útil, curiosamente, la palabra, la carabina de Ambrosio... No, es que es lo que suena en realidad. Curiosamente, la Ambrosia podía ser líquida, pero también podía ser sólida. El chiste es que era el alimento de los dioses también en el Olimpo, para los griegos al menos. Y sería lo que más servía, ¿no? Ese es el Ambrosio religioso, pero hay otro Ambrosio que... Cambiando totalmente de tema. En España, Ambrosio es el nombre del estereotipo del chofer. Creo que aquí es Jaime. Jaime, aquí es Jaime. Ahora, la verdad, de San Ambrosio sí hay que recordar por lo menos ese pasaje importante en la historia de la lectura, ya que estamos en la hechosa palabra, porque San Agustín en sus confesiones recuerda que Ambrosio... Su maestro. Su maestro lee en silencio, lo cual era muy llamativo, tan llamativo que lo puso. Y lo pone como algo asombroso, que entraban a donde estaba Ambrosio y el tipo miraba el papel. Y no movía los labios y no estaba bla, bla, bla. O sea, leía en silencio que en aquel momento, pues la generalidad de las personas leían en voz alta. O sea, leían y en automático se les movía la boca y leían en voz alta. Es uno de los pasajes más recordados de las confesiones de San Agustín. Junto con otra parte donde San Agustín menciona a Ambrosio y dice que le parece que es un tipo que lleva una gran vida, que debe conocer la felicidad porque se dedica a la meditación, tiene mucho reconocimiento social, bla, bla, bla. Pero es célibe, lo cual en ese momento a San Agustín se le hace que... Por eso quedó así este Ambrosio, probablemente. Ahora, regresando a este, probablemente la anécdota, la leyenda popular. Usted va a hacer una construcción a posteriori, a partir de la ineficacia de las carabinas producidas por Ambrose Burnside. Es decir... ¿Pero poco eran ineficaces esas carabinas? Pues tenían fama de que el encasquetado no funcionaba bien. De todas formas no estaban como para jugar ruleta rusa con ellas a la menor provocación. No, a lo mejor alguna asaltante intentó asaltar a varios con esas carabinas, no pudo y se les hizo la mala falta. Parece caricatura de trino eso. Para el que no sepa lo que es una carabina es este fusil que es un poquito como más chatito, más pequeñito. Como una pistolota. Oye, y ahorita que te detienes en carabina, qué curioso, la palabra carabina viene de escarabajo. La palabra carabina viene de escarabajo porque los... no sé exactamente en qué momento se ha formado esa palabra, pero probablemente por ahí del siglo XVII, en la época de las guerras de religión, en Europa, los que recogían a los cadáveres, los que recogían a los cadáveres en la guerra, llevaban un fusil muy ligero, eran los de más baja categoría en el ejército de ese momento, llevaban un fusil de los más, digamos, insignificantes. El carabinero. Exactamente, que eran los carabineros. Como los carabinieri italianos. La gente decía popularmente que eran como los escarabajos que recogen las inmundicias, que recogían los cadáveres para llevárselos, les decían escarabeos, y de ahí el arma tomó el nombre de carabina. Ahora, el policía común italiano de la calle es el carabinieri. Carabinieri. Es el carabinieri. El carabiniero. Y en España. En singular y en Chile es una manera popular decirle a todos los policías en general porque antes portaban estas carabinas antiguamente. Carabinero también hoy en día se le dice al que está persiguiendo el contrabando. ¿Al que persigue el contrabando? ¿Con carabina? No, no creo que con carabina, si además funciona tan mal. Importante que seguramente se preguntarán. Todos los que no sepan cómo se llama la canción que en el programa La Carabina de Ambrosio bailaba Gina Montes, la canción se llama Quartz y el grupo se llama Quartz y era un grupo francés. Nicolás, perdonición. No me digan que no tienen todo el minuto para la vulgaridad. Gina Montes sí es de las cosas inolvidables de mi infancia. Inolvidables. Tanta cabeza puesta en tantos detalles tan insignificantes. Gina Montes tenía tantos detalles en los cuales poner la cabeza, Pablo. Y que no eran insignificantes. Vamos con una cosa bien significativa y es la dichosa frase de esta noche. Ahí verán en pantalla una frase con algunos huecos. Esos huecos son los que nos tienen que decir a qué palabras corresponden. Bien, como pista les diremos que es un verso dentro de un poema de Amado Nervo que le dedica a Kempis. Kempis que no es una amada, es un monje alemán. Kempis que entonces era un gran libro, un libro muy popular. Bueno, les voy a dar el texto de los versos que dice A muchos años que busco el yermo, a muchos años que vivo triste, a muchos años que estoy enfermo. Uno de esos versos es este que le estamos viendo en pantalla. El verso que sigue es el que hay que comprender. Y es Nico. Nico, dinos que nos vamos a llevar. Nos vamos a llevar la enciclopedia Quoth. La enciclopedia Quoth por una cortesía de la luz. Una enciclopedia en un solo tomo. Les tenemos que decir que aquellos que hoy ganen y que sean galardonados con los libros podrán recogerlos pero solo a partir del 11 de mayo. Ya saben que toda esta contingencia nos tiene un poco alterados las actividades. Perdónennos, a partir del 11 de mayo ya podrán venir por ellos y decirles que por supuesto a todos los que aciertan también por correo electrónico y que están fuera de la Ciudad de México también tienen el mismo derecho y tienen las mismas oportunidades que los de acá no piensen. Qué bueno que sea el 11 de mayo porque si contaban con esto para regalárselo de roperazo del Día de la Madre a su mamá ya van a tener que comprar un regalo directo. ¿El 11 de mayo no cumples años tú? No. Mira, el 7. No. Bueno, por ahí pueden venir a por esos premios. Otra palabra de Sebastián Guerra que nos pide comentar acerca de la Guerra de las Galias. Bueno, la Guerra de las Galias se conoce sobre todo por un libro de Julio César. Julio César. Los comentarios a la Guerra de las Galias, que por cierto es un libro que tengo entendido que está escrito en muy buen latín y que todavía se usa un poco para los estudiantes de esta lengua. Les suelen poner ese texto porque está muy bien escrito. El propio Julio César. Un modelo de latín. Así es. Cuando yo estudié latín yo leí fragmentos de eso. Ah, sí. Bueno, cuando Julio César estaba ahí yo ya tenía la reputación de ser un escritor. Un gran escritor. Con muy buena prosa. Ahora, el libro en sí es una justificación de una de esas empresas que pueden o no ser justificables. Cada quien tendrá su visión de este asunto. Obviamente para Julio César era muy justificable la acción que él tomó cuando Roma todavía era una república para extender los linderos de la república por toda la Galia. Tomó como pretexto el permiso de ciertas tribus que querían pasar por ahí. En fin, él lo hizo, se dice, para acrecentar su poder político e inclusive para pagar ciertas deudas que tenía por ahí pendientes. Y bueno, este fue uno de los conflictos importantes que duró varios años, como cerca de 10 años duró, en los cuales estuvo combatiendo por toda esa zona. Y que acrecentaron su poder a tal grado que, bueno, Julio César se ha recordado como el primer emperador de Roma. Es decir, como aquel hombre que finalmente cristalizó el cambio de la república romana al imperio romano. Aunque realmente no lo hizo, el primero realmente es el emperador Octavio Augusto, su sobrino. Él, lo que sucede es que él realmente llega a concentrar tal poder que todo el mundo, digamos, es una pregunta que muchas veces se hace, ¿no? Si César fue, llegó a ser César, ¿no? Y César murió, murió como cónsul, murió como un cónsul que se reelegía y que había concentrado... Un cónsul dictador imperial, ¿no? Sí, pero consideramos que el imperio, el imperio políticamente empieza a partir de la derrota de Marco Antonio y Cleopatra y en que Augusto reorganiza a su sobrino, reorganiza el principado republicano, pero que realmente nosotros llamamos ya verdaderamente imperio romano. Aunque haya sucedido durante la república, digamos, la guerra de las Galias supuso tal despliegue de poderío y tal magnificencia militar, económica y política que, digamos, o sea, sí forma parte consustancial de la leyenda de Julio César. Ah, no, no, por supuesto, es lo que hizo a César, ¿no? Julio César, mencionabas al principio a Thornton Wilder, hay una obra, un libro muy bueno de Thornton Wilder, una novela llamada Los idos de marzo, porque justamente César fue asesinado en Los idos de marzo, en el año 44 a.C., si no me equivoco, por bruto. Pronto, una y otra vez se repite la historia, este hombre que pensaba. Bueno, también porque no se cuidó de los idos de marzo. Porque no se cuidó de los idos de marzo pese a las obediencias. Y bruto, bueno, pues es este papel que se repite muchas veces el que cree que matando al dictador o matando a quien considera que es el malo va a arreglar las cosas. En realidad esto desencadena una guerra civil salvaje, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me interesa también de comentar de la guerra de las Galias es que tiene repercusiones hasta en nuestra literatura, ¿no? Hay un libro de Héctor Aguilar Camín que se llama La guerra de Galio. Desde el título hay cierta alusión, Galio Bermúdez es un personaje que al protagonista de la novela le justifica la acción del gobierno mexicano en el 68 con un argumento que él toma, quizá disparatadamente, justamente de los actos de Julio César durante la guerra de las Galias y otros. Es decir, que este personaje del libro de Héctor Aguilar Camín veía que había como un efecto civilizador en el Estado mexicano y que tenía que acabar de darle forma a esta república que nunca se había acabado de cuajar desde nuestra independencia, ¿no? Bueno, es una notación al margen. Y para los amantes del cómic, desde luego está Asterix, que cuenta la historia de Asterix, que es este personaje tan simpático, que vive en la única aldea que no fue... Que resiste siempre a la invasor. La resistencia gala, ¿no? Mira, Asterix, qué mono nos sale aquí. No, bueno. Y de hecho, si se fijan en los nombres del cómic, todos terminan con este X, esta X, estos nombres están de galos, que eran como llamaban los romanos a todos los que vivían en esa zona occidental. De hecho, Julio César derrota a Bersingetorix, el líder más importante de los galos. Y de hecho, todos tenían esos nombres. Y de hecho, Galia es el nombre con el que se conocía el territorio francés. De hecho, galo y francés hoy en día son sinónimos. Los galos vienen de la palabra galum, los dos, y de ahí también, de ese galum, viene la palabra gallo, derivó de ahí. Por eso, en el Renacimiento, por ejemplo, a la República Francesa se le representaba con un gallo. Y hasta hoy en día ese símbolo está hoy en día. No, pero galum, gala, gala, quiere decir leche. Eso sí, no lo sé. Leche, Galicia, Galicia, Gales, Gales, Galia, era porque... No, la galaxia. Y se llamaba Galacia, Galacia, en el centro de Turquía. Hay un territorio que se llama hasta el día de hoy también Galacia, y que se llamó Galacia, que le invadieron los galos. Los galos se llamaban galos en España, que eran los celtas, era un nombre de los celtas, porque su diosa se llamaba Gala, la diosa de la leche, la diosa que da leche. Y de ahí viene, como dice Pablo exactamente, Galaxia. O sea, la madre tierra que nutría era la diosa Gala, igual que los latinos le llamaban Latium de late leche. Pero, perdón, nada más para decir de la guerra de las Galias, yo les recomiendo muchísimo. De veras que lean la guerra de las Galias de Julio César, hay una versión en Gredos fabulosa. Y que vean la opción que nos daba Pablo, que César era un tipo increíblemente inteligente, un estratega fabuloso, pero que era un tipo abominable, abominable. Jean Marcalle tiene un libro, Jean Marcalle, que es francés, que se llama Los celtas, sobre todo un análisis de la conquista de la Galia por César, y verdaderamente era un Hitler, ¿eh? Era un Hitler, o sea, Julio César era un asesor, un cabrillo, un cabrillo, ¿no? Cometió el grave error de triunfar, ¿no? Sí, pero era sádico, traidor, horroroso. Porque si no hubiera triunfado, nadie lo recordaría, ¿no? Era tú como mencionar la de los celtas de España. Nos están correteando con que vayamos a la dichosa frase. Perdón, perdón, los celtas. La dichosa frase, le recordamos el verso que les faltaba dentro de A muchos años que busco el yermo, a muchos años que vivo triste, a muchos años que estoy enfermo. La siguiente frase es la que tienen en pantalla, con dos espacios en blanco que queremos que nos digan. Para llevarse, Pablo y Germán, ¿tiene más libros? Bueno, tenemos este libro, si Nicolás mencionaba a Gina Montes, podríamos hablar que ella era la mujer en el espacio. Pero este libro trata de la mujer en el tiempo, es una cronología ilustrada que abarca, pues, muchos siglos de la historia de las mujeres. Está muy bien este libro, muy bien hecho. Es una cortesía de editorial Océano. ¿Y no sale Gina Montes? Y no, no la hace. Ese es en la mujer en el espacio. Y para ustedes, varios de estos libros con la palabra en la boca de la editorial Algarabía, de las revistas Algarabía. Libros que traen miles de cosas, ocurrencias, cosas culturales, palabras, padrísimo libro. Es el número 14 de una colección que está presentando Algarabía. Nos tenemos que ir a un corte, no se vayan, volvemos enseguida. De nuevo aquí con ustedes, en este 2 de mayo, mañana 3. Felicidades a todos los albañiles, constructores, arquitectos, día de la Santísima Cruz. Nos pregunta Alejandro Albarrán, ¿de dónde proviene y qué significa la frase, fe de ratas? ¿Qué es una fe de ratas? A ver, Laurita, yo creo que ese es el campo, ¿no? Esperemos que no sea, bueno, quizás sí es una propuesta de Alejandro para una nueva sección aquí en la dichosa palabra. No es de las ratas que tienen fe en el Señor. Podría ser re ratas, además. No, la fe de ratas es una expresión que en realidad es una petición de disculpas, es una manera de pedir perdón. Es un compromiso que se hace con el lector que nos está leyendo o escuchando y desde luego es un acto de humildad muy sano, muy necesario y muy plausible. Y les voy a decir por qué. La fe de ratas es una expresión que lo que hace es corregir un error que se ha identificado en una publicación. Es decir, si yo, por ejemplo, escribo un texto, un libro, una revista, un periódico, lo que sea, me doy cuenta al leerlo o alguien se da cuenta de que había algo equivocado. Suelen ser errores menores de ortografía, algún dato no tan relevante porque si no habría que reeditar el libro o lo que fuera. Y entonces lo que hago es que en el siguiente número, tanto del periódico, de la revista o metiendo una página en el libro, si ya está impreso porque el libro pues ahí se queda, lo que hago es reconocer ese error y digo, oye, donde decía tal, yo quise decir tal, una disculpa y todos contentos. Fe de ratas en realidad es una expresión. Fe pues es como esta confianza que se tiene, dar fe de hecho es un término legal. Eso es importante, Laura. El primer sentido de fides, del latín fides, era, digamos, buena fe, credibilidad. Ya la fe, digamos, del asunto de creer en algo superior es un derivado de esa primera acepción de la palabra fides. Y de esto de hecho es como dar fe de que tengo erratas, es una manera de decir, sé que tengo erratas. Erratas es lo que quería ir sobre todo al término errata. Errata ahora mismo ya es un sinónimo de error, de equivocación, de algo incorrecto, pero originariamente errata es un término latino que significa cosas erradas, es decir, está en plural y por lo tanto fe de erratas, mucha gente lo pone en plural porque hay más de una, esperemos que no, pero hay mucha gente que defiende que debería ser en singular fe de errata. Porque errata es plural de erratum. Sí, un plural. Fe, por favor, sin pildes, bueno, si la o no le vayan a poner ningún acentito ahí. Y como sinónimo tenemos también fe de errores, por eso en algunas publicaciones vemos también esa expresión. Hay un libro de Steiner que se llama Errata, por cierto, tú que mencionabas libros de memoria, son sus memorias, un libro fantástico de George Steiner, Errata. Y se llama Errata, no Erratas. No, Errata en singular. Y hay también otro libro de José Esteban, publicado por Editorial Renacimiento, que se llama, si no me equivoco, Vituperio y algún elogio de la errata, publicado por Renacimiento, y recoge un ensayo famoso de Alfonso Reyes sobre la errata, y muchas erratas muy, muy graciosas. Bueno, muy graciosas, que quizá valdría la pena recordar alguna. Que hay algunas que, si es que hay algunas que sopan. El año pasado hicieron una exposición en el Museo Carrillo Gil, que se llamaba Inventario, que digamos significaba una suerte de corte de caja de la historia del museo, y tenían una sala dedicada a todas las erratas, publicadas en catálogos, invitaciones, telegramas, etcétera. Había cosas divertidísimas. O algunas, de verdad. Pero, no, no, la mejor era una invitación rotulada para invitar a una inauguración de una exposición al señor Marcel Proust. Porque, pues, alguien hizo la lista de los autores que participaban en el catálogo, y encontró un texto de Marcel Proust, entonces le hicieron su invitación al señor Marcel Proust. Se la mandaron. Se la mandaron. Bueno. Yo me acuerdo de una que contaban, de un poeta chileno joven, que tenía fama de ser homosexual, pero no lo podía llevar bien esto, y él había escrito en su primer libro de versos, una línea que era, originalmente, que él, no sé qué, decía, con un, tengo un ardor atroz que me consume. Ya me imagino. Pues vino, publicaron su primer libro, él correó a la imprenta, empezó a repartirlo, y cuál no sería su sorpresa, cuando ya había repartido muchos libros, y los había autografido de todos, que al revisarlo, había quedado, tengo un ardor atrás que me consume. ¿No? Y sí lo tenía. Bueno, su situación era bastante, bastante peligrosa. Bueno, yo creo que... No, decir nada más que una anécdota de Manuel Seco, el gran lingüista, que contaba, que le dijo a Fernando Sábater, cuando él le dirigía el diario El Sol, que decía, las erratas son las últimas que abandonan el barco, así que no se preocupen por errar, porque ya saben que errada desde humanos, pero sí es importante, no solamente reconocerlo, identificar los errores, sino luego también publicarlo para decir, lo siento, pero bueno, este es el dato correcto. Entonces, Alejandro Eras, si ya se ha encontrado alguna rata dentro del programa de hoy, por favor, háznosla saber por la semana que viene. Al barra, nuestra dichosa palabra, recuerden ustedes, es pesado instrumento de hierro que suelen llevar las embarcaciones, sinónimo de áncora. Y para los que lo contesten, Laura. Pues, el italiano, Claudio Magris, dentro de todas las cosas interesantes que ha hecho en la vida, este autor italiano, pues tiene literatura y derecho ante la ley, porque resulta que el derecho y la literatura parece que no siempre se han llevado de la mano y no siempre ha sido bien puesto el derecho dentro de los libros, así que este creo que lo defiende. Y también tenemos ejemplares de un libro que le va a gustar a quienes hayan leído libros como Celestino antes del alba o antes del anochecer. Este libro lleva por título, Del alba al anochecer, la escritura en Reinaldo Arenas, es una cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Ibero, esta coordinación de estos estudios sobre Reinaldo Arenas, es de María Teresa Miaja de la Peña. Bueno, ella es la compiladora, ¿no? En realidad es de varios autores, si no me equivoco. Pues dice coordinadora, debe ser de varios autores. Yo creo que sí. No sé qué dije, ¿dije algo distinto? No, no, la autora de la coordinación. Ya, en efecto. Oye, hablando de ratas, a mí me gustaría agregar una más cuando pueda, si quieres repetir la dichosa palabra otra vez. Bueno, repetimos la dichosa palabra. Ahora, pesado instrumento de hierro que suelen llevar las embarcaciones, sinónimo de áncora. Recuerden ustedes que los regalos por esta ocasión, el momento que estamos viviendo por la influenza, los regalos se entregarán a partir del 11 de mayo. Y también recuerden que las repeticiones normalmente son los lunes a las 7 de la noche, pero también en esta ocasión va a ser el jueves a las 8. Hay que decir que si este programa no lo están viendo en mayo de 2009, no piensen que la contingencia ya duró como un año. Bueno, esperemos que no se repita esto. En ese ensayo de Alfonso Reyes sobre la errata, hay dos muy bonitas que no me gustaría dejar de mencionar ahora. Reyes había escrito en uno de sus versos, Más adentro de mi frente. Y la errata lo transformó en Mar adentro de mi frente, que le gustó mucho y ya después de esa errata siempre lo dejó con Mar adentro de mi frente. Y en alguno de sus ensayos tenía una línea que decía, la historia obligada a describir nuevos mundos, bla, 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 bla. La errata lo puso, la historia obligada a descubrir nuevos mundos, bla, 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 bla. Y descubrir nuevos mundos es distinto que describir nuevos mundos y es también como muy rico, ¿no? Por no mencionar las más vulgares como en vez de el joven erudito, el joven crudito. Una sola línea cambia erudito por crudito. Ese fue un error de imprenta. Un error. Bueno, es que no es lo mismo la pérdida de la secretaría que la pérdida de la secretaria. Bueno, eso ya no es una rata. Eso ya no es errar, Juan Nicolás. Dos acentitos. Bueno, entonces, ¿otra más o nos vamos a corte? ¿Nos vamos a corte? Corte. Nos vamos a corte, venimos en un segundito. Lista. No cambien. Ya estamos de vuelta en La Dichosa Palabra. Nos quedan todavía algunos minutos de programa para que nos sigan llamando y nos digan cuál es nuestra dichosa palabra. Pesado instrumento de hierro que suelen llevar las embarcaciones, sinónimo, por supuesto, de áncora a los teléfonos y la dirección de correo electrónico que aparecen en sus pantallas. Tenemos una pregunta de Fausto Cárdenas que pide que hablemos del demonio Y. ¿El demonio Y? ¿Cómo se escribe? El J-E-H. ¿Será el demonio G? G. Como los hombres dicen. A lo mejor es que hable del demonio G. Bueno, yo creo que con todo respeto para los parsis, para los zoroástricos que hay muchos todavía en este mundo. Y que sigan en Bombay, siguen ahí los parsis, los que tienen la antigua religión que en el imperio sasánida persa se convirtió en la religión oficial de la administración persa y que pues proviene de las reformas que hizo el gran profeta Zaratustra o zoroastro. Los parsis o masdeos, el día de hoy, tienen a este personaje que es un demonio que le llaman Ye, los griegos y los occidentales creo que a veces le llaman Yaji. Yaji, con un H también, Yaji o ya también. Y bueno, este demonio es un demonio femenino y es exactamente la Lilith de los persas. También es lasciva y malvada. Es exactamente, según los persas, es la primera mujer que es la diosa o el espíritu este celeste que hizo el amor con Arimán en forma de serpiente. Era Arimán el dios de la maldad, Ahura Mazda es el dios del bien, Arimán es el dios del mal y que hizo el amor y que ella es la primera mujer que menstruó, ella es la que trajo el sexo al mundo y que por lo tanto es como la gran prostituta persa. Oye, pues traer el sexo al mundo es una cosa que habría que agradecerle enormemente. Bueno, pero para que vean como el patriarcalismo de las religiones del cercano oriente a veces es tremendo. No es que el sexo nos haya traído al mundo, es que ella trajo el sexo al mundo. Sí. No sería Gina Montes. Ahora, lo curioso es que el mito de Lilith, para compararlo con la versión occidental y judía, el mito de Lilith realmente se termina de estructurar por los escritores de los midrash a fines de la alta edad media, o sea, más o menos por ahí del año 800, 900, si no recuerdo mal, es cuando se termina de estructurar el mito de Lilith. En cambio, esto de lo que estamos platicando es ya un demonio en una época tan temprana como el siglo II, III de nuestra era. Ahora, probablemente lo que creemos es que ese demonio era originalmente la gran diosa madre y que aparece incluso en la Biblia. De hecho, Débora, Débora, la gran profetisa, la cuarta de los jueces. Significa abeja, ¿no? Sí, significa abeja, exactamente, y que es una forma de alguna sacerdotisa antiquísima. Débora también es llamada, según los investigadores, Yael, aunque en la Biblia parece como si fuera otro personaje. Y Yael, que por cierto hay muchas muchachas que se llaman Yael, Yael es el nombre alternativo de Débora y creen, los investigadores, que proviene de Yaji, de Ya o de Ye, del demonio Ye persa. Y Jezabel es otro de estos nombres que se le da a veces a la Biblia. Exactamente, y que viene probablemente de ese mismo nombre persa, esta demonesa. Es un orgullo llevar ese nombre. Pues yo creo que sí, ¿eh? Bueno, menstruar está en persa, digamos. ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, ahí les van las dichosas respuestas. La dichosa palabra, pesado instrumento de hierro que suelen llevar las embarcaciones, sinónimo de áncora, evidentemente era ancla. Y aquí les van los versos de Amado Nervo dedicados a Kempis. A muchos años que busco el yermo, a muchos años que vivo triste, a muchos años que estoy enfermo, y es por el libro que tú escribiste. ¿Qué tal, eh? ¿Te han dicho algo así de tus libros? No, bueno, si te dicen eso de tus libros, está fuerte. No, no es triste, pero sí, tus libros me pegan. Me pegan. ¿Y el libro de quién pices? La imitación de Dios, de Jesucristo, es el libro al que se refiere. La imitación de Jesucristo es el libro al que se refiere, Amado Nervo. Bueno, vámonos, les recuerdo que se queden en la sintonía de Canal 22. Viene El Gran Amante, Sweet and Laudan, una película extraordinaria de Woody Allen, una película además muy musical y una película ebria de jazz y de música de Django Reinhardt particularmente. Muchísimas gracias, Germán Ortega, Laura García, Pablo Boullosa. Nicolás Alvarado. Nos vemos el próximo sábado en La Dichosa Palabra. Laura, a todos mucha salud, mucha salud a todos. Gracias, Germán Ortega. Gracias, Germán Ortega. Gracias, Germán Ortega. Gracias, Germán Ortega. Gracias.